¿Cuántas veces soñamos despiertos en un amor que termina en el silencio? Las flores de mi jardín en invierno, flores serán porque tu amor fue sincero. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas. 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 Tus sueños se fueron con el alma, te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y sin palabras. Amén. 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 Amén.